La bandera del arcoiris o LGBT, utilizada como símbolo del orgullo gay, lésbico, bisexual y trans desde finales de los años 70, luce ya en la balconada del Ayuntamiento de Nerva tras la visita realizada al Consistorio Municipal por jóvenes educadores del proyecto Reconoce y Cambia contra la discriminación y la violencia. Miembros de la Corporación Municipal, encabezada por el alcalde José Antonio Ayala y ediles de todos los grupos políticos con representación, PSOE, PP y Adelante Nerva e Izquierda Unida, junto a varios jóvenes del proyecto, han colocado la bandera multicolor en el balcón del Ayuntamiento antes de darles la bienvenida. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy lunes, con el izado de la bandera LGTBI, comenzamos una semana para llamar la atención sobre el colectivo cuyos derechos no siempre han sido respetados y que incluso en la actualidad sigue siendo objeto de trato discriminatorio y desigual. El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, jornada que desde el Gobierno local nos uniremos a la lucha por la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su orientación o identidad sexual. A día de hoy es en el ámbito municipal donde se emprenden de manera más directa actuaciones de educación, concienciación y sensibilización para erradicar conductas que puedan resultar vejatorias u ofensivas. Gracias. Le quiero dar paso al equipo que viene desde la Diputación a Reconaxin Amchange. Reconoce y cambia en español. Que pasen y presenten y lean. El 28 de junio se ha afianzado internacionalmente como el Día para la Reivindicación Global del Orgullo y la Dignidad de lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales e intersexuales. Es un día, al igual que otro cualquiera, para rechazar la discriminación por géneros, por identidad o por orientación sexual, así como la violencia física y simbólica y la opresión a la que ésta conduce. Un buen momento para denunciar igualmente cualquier otra situación de discriminación y falta de respeto por la dignidad y los derechos humanos. Es un día de solidaridad y de demandas, expresadas alto y claro. En septiembre de 2015, 193 Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron por unanimidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como el marco global para los esfuerzos por acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y enfrentar el cambio climático hasta el año 2030. El compromiso de que nadie debe ser dejado atrás es central en esta Agenda. Lograr estos objetivos será imposible si las personas LGTBI, al igual que otras personas en riesgo de exclusión, no son incluidas. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se basan todos en un único principio rector, que nadie quede excluido. Según la Declaración de las Naciones Unidas, este ideal solo será realidad si llegamos a todas las personas, cualesquiera sean su orientación sexual o identidad de género. Poner fin a la marginación y a la exclusión de las personas del colectivo LGTBI es una prioridad de derechos humanos y un requisito indispensable del desarrollo, ya que no respetar estos derechos consagrados de las personas LGTBI y de no protegerla frente a la violencia y la discriminación supone una grave violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos. En la actualidad y en nuestro país, corriente homófoga, con un alto contenido ideológico, quiere impedir el desarrollo progresivo de integración, visibilización y conquista de derechos para las personas LGTBI. Conquista de derechos y libertades promovidas desde los colectivos ciudadanos y apoyadas por los gobiernos progresistas, tanto del Estado como de nuestra comunidad autónoma y entidades locales, que han creído y creen que el principio constitucional de la no discriminación recogido en nuestra Carta Magno, y es por lo que, en unión a los colectivos aquí representados y a toda la ciudadanía, manifiesta que hace suyo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como vía para la integración social, la riqueza de la diversidad y el respeto a la orientación sexual y afectiva de los seres humanos, que repulsa a cualquier manifestación verbal, física y o simbólica que discrimina a los hombres y a las mujeres por su orientación sexual e identidad de género, que aboga por un Código Ético Universal que contemple el derecho a la diversidad sexual como parte integrante de la condición humana y motor para el desarrollo de los pueblos, que insta a los poderes públicos, autonómicos y estatales a dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de diversidad sexual y a seguir legislando para colocar las dignidades de las personas GTBI en el marco legal del ordenamiento jurídico español. Y, por último, e insta a los poderes públicos locales a contemplar en sus políticas de manera transversal el principio constitucional de la no discriminación por razón de orientación sexual. Y ahora le damos un paso a la cara. Muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado en la puesta en el balcón principal del Ayuntamiento de Nerva de la bandera del orgullo LGTBI. Y, bueno, deciros que hoy hemos puesto la bandera, el día 28, evidentemente, celebraremos el día, que es el día del orgullo. Y vamos, ya te anuncio, vamos a hacer alguna actuación en el medio urbano para que quede patente ese compromiso del Ayuntamiento de Nerva con este colectivo. La tendencia tiene que ser a que esto, al final, no se celebre, a que todo se normalice, a que de verdad nos sintamos todos iguales y que nadie discrimine a nadie. Creo que tiene que ser el objetivo y nosotros, por lo menos, desde el Ayuntamiento de Nerva, sí lo vamos a intentar para que nuestro granito de arena esté aportado en ese sentido. Y máxime cuando hoy en día, una de las cosas que yo siempre, en democracia, creo que hay que cuidar más, es que tenemos que seguir reivindicando los derechos. Y los derechos se consiguen con mucho esfuerzo, pero se pierden muy rápidamente. Y todo lo hemos visto con este partido que ahora mismo nos atenaza y que nos atenaza aquí en Andalucía, y lo hemos visto ahora con los presupuestos, que, bueno, pues al final se hacen lo que ellos dicen, porque muchas veces las ganas de llegar al poder a cualquier costa, pues hace que se paste hasta con el diablo. Pues eso ha ocurrido aquí, y ocurre que las políticas se están dictando desde la ultraderecha y se están cercenando muchísimos derechos que ya entendíamos conseguidos y que todos estamos viendo que no es así. El olvido y la desmemoria llevan a repetir las cuestiones más cruentas y más insensibles de nuestro género humano. Y una es esta, estamos viendo que vuelven otra vez las agresiones a personas que no son heterosexuales, sino que simplemente por ser diversos sexualmente se le están atacando, estamos volviendo a vivir el blanco y negro de este país que tanto nos costó dejarlo atrás. Así que está claro que desde el Ayuntamiento de Nerva y desde el equipo de gobierno vamos a apostar porque esto no ocurra, no ocurra en nuestro municipio, que nuestro municipio esté fuera de este tipo de actuaciones homófobas, que es el peligro. La diversidad sexual no es peligrosa, lo que es peligrosa es la homofobia. Así que animaros a vuestro colectivo. Tú sabes además que siempre estoy con vosotros, que me parecéis unas personas muy valientes todos, porque esto, aunque parezca que no, todavía sigue costando trabajo en algunas circunstancias. Así que sabes además que aquí me tiene, aquí me tenéis para que esto siga adelante y de verdad terminemos con lo que es la falta de respeto a la diversidad sexual. Nada más, yo creo que es un día importante de los muchos que tenemos en este pueblo y este lo es sin lugar a dudas. Y aquí nos tenéis, SAMU, que es el que ha abierto, no puede abrir todavía como concejal de juventud y de política LGTBI, que va a ser él cuando pase el Pleno Orgánico. Va a ser vuestro referente dentro del área de políticas sociales, que va a ser Sonia, la teniente de alcalde, próximamente. Y bueno, pues cuando empecemos a rodar, pues estaremos a vuestro lado. Muchas gracias. Tanto el equipo de gobierno socialista como los grupos de la oposición han coincidido en posicionarse al lado de las reivindicaciones de este movimiento. Bueno, con el símbolo que hoy hemos hecho de izar la bandera, será el primer acto de esta semana, que concluiremos el día 28, y donde la juventud va a tener un papel fundamental y sobre todo en tema de la educación. Una vez más, como siempre, como no podía ser de otra forma, el Partido Popular de Nerva, apoyando al colectivo LGTBI, hoy en la colocación de la bandera, en el balcón del ayuntamiento, como todos los años, apoyando a este colectivo, apoyando sus derechos, apoyando para que de una vez por todas, todos, todos y todas seamos todos iguales, para que no se discrimine a nadie por razón de su sexo, de su ideología, por ningún tema, porque al fin y al cabo, todos debemos tener los mismos derechos y ese debe ser el objetivo, por el cual desde el Partido Popular de Nerva lo tenemos clarísimo. Por eso iniciamos en su día nuestro camino en la política local, porque entendemos que todos debemos de ser iguales, y cómo no, y cómo no, también este colectivo, por supuesto. Buenas tardes. Hoy hemos colocado en el balcón del ayuntamiento de Nerva la bandera del orgullo LGTBI. Esta bandera se viene colgando desde hace tres años en el municipio de Nerva, porque fue una propuesta de Izquierda Unida declarar Nerva municipio libre de LGTBIfobia y de transfobia, para construir Nerva un municipio diverso y tolerante con todas las diversidades que tenemos en nuestro pueblo y en cualquier parte del mundo. Es un acto simbólico el que se realiza cada 28 de junio, a raíz de unas manifestaciones que acabaron con bastantes personas heridas y lesionadas en Stonewall, en Estados Unidos, y a raíz de ahí venimos celebrando el Día del Orgullo LGTBI por 28 de junio. Es un acto simbólico. Lo que queremos hacer con este acto simbólico es que se nos vea y se nos tenga en cuenta, porque a día de hoy seguimos sufriendo discriminación, ataques e incluso países que nos siguen condenando a la pena de muerte. Lo que pretendemos es erradicar la homofobia en todos sus ámbitos y que de una vez por todas este día sea un día normal y de carácter reivindicativo y que ojalá más pronto que tarde no se tenga que celebrar, pues entonces habremos conseguido la igualdad plena. Muchas gracias. La Diputación de Huelva, a través de su Departamento de Igualdad, participa en el Proyecto Europeo de Sensibilización y lucha contra la discriminación y la violencia en todas sus manifestaciones, basada en la pluralidad y el reconocimiento mutuo. En Huelva, 14 jóvenes, 9 chicas y 5 chicos de edades comprendidas entre los 19 y 29 años se encuentran desarrollando diferentes actividades. El desarrollo de este proyecto que ahora comienza se llevará a cabo durante los próximos 36 meses en los que el grupo de trabajo seguirá una secuencia de actividades relacionadas con la identidad y relaciones positivas y lucha contra la discriminación y la violencia, acompañadas de acciones de comunicación y sensibilización y una fuerte presencia en redes sociales a través de una plataforma virtual que servirá de soporte a toda la actividad.